Ya a un par de días del apresamiento de tres mujeres en un supermercado muy popular en nuestro país mientras realizaban compras con 89 tarjetas Súperate, las autoridades no han aclarado si hay manos de funcionarios en esta situación. Nuestra compañera Esther Sánchez nos amplía. El apresamiento de las tres mujeres cuando realizaban compras masivas con unas 89 tarjetas del programa Súperate en un reconocido supermercado ubicado en el kilómetro 17 de la autopista Duarte desempolvó el fraude del año 2022 cuando cerca de 30.000 plásticos fueron clonados dejando en ese entonces a sus beneficiarios sin el subsidio. ¿Ustedes saben lo que están haciendo? Una banda, ¿qué hay que hacer? Si me descarga la tarjeta, se me da ligado a lo que he visto, a la gente. Si vienen aquí a la casa, mira, 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 mira. Cuando vienen aquí con la tarjeta, no encuentro que está vacía. ¿Y qué te lo están probando? ¡Eso! 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 Las sorprendidas fueron Cris Lady Toledo Mota, Leandy Cristal Mota Arias y Perla Maciel Pérez Germán, a quienes les ocuparon 29 unidades de leche en polvo, 19 galones de aceite, 89 paquetes de café, 23 salami, 24 unidades de leche evaporada, 6 plátanos verdes, un paquete de camarones, un paquete de toallas sanitarias y un paquete de fresas. ¡Eso! y y y y y y y y y ¿Pero dentro está la mesa? Claro, eso no puede ser. ¿Tiene eso a la gente? ¿Tiene eso a la gente? Tras el nuevo fraude, el director de la Administradora de Subsidios Sociales, Catalino Correa Hiciano, reconoció que aún el sistema posee debilidades. Hemos tenido que realizar enormes esfuerzos para erradicar y combatir a esa red que está diversificada por diferentes partes del país. Agregó que las tarjetas clonadas pertenecen a más de 200.000 que aún no han sido cambiadas a la modalidad de chip. Señaló que las detenidas pertenecen a una red de chisperos que se formó durante la pandemia del COVID-19 y opera principalmente en la región sur, aunque se han descubierto diversos casos en varios puntos del país. Sí, ayer el departamento de investigación nuestro se reunió con ellos, con el gerente, con la cajera y con el encargado de seguridad de la institución, porque no es normal que se presente una persona con esa cantidad de tarjeta y que una cajera proceda a pasarla. De su lado, el vocero de la Dirección de la Policía Nacional, Coronel Diego Pesqueira, informó que los agentes de inteligencia detectaron el fraude contra el Estado al verificar durante varios meses el movimiento de las arrestadas. Este caso apenas está iniciando y se seguirán profundizando las pesquisas y ya oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles. También la cajera que despachó la compra está siendo investigada. El fraude ha generado revuelo dentro de los distintos sectores de la sociedad dominicana, quienes a través de diferentes plataformas expresaron que ahora esperan que el Ministerio Público, el DNI y la Policía Nacional arrojen los resultados de las investigaciones y se determine si existen o no funcionarios involucrados en el desvío de las ayudas gubernamentales.